Para vos, Hugo. Ivana, vamos con vos. Bueno, seguimos con el programa porque todavía tenemos mucho, mucho más. Y mucha atención porque este fin de semana vos también podés ser parte de una gran movida solidaria. Con Red Solidaria podemos ayudar a muchos amigos chaqueños. Así que le damos la bienvenida a nuestro amigo de la casa, Pericles Florentini. Hola, Pericles. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, dame y caballero. La verdad que es un placer estar con ustedes, rodeada de flores, porque siempre te digo... Gracias, eso sería para mí. Cuando estás en la radio, te dije, es una de las mejores voces de la radio que tenemos acá dentro de la provincia de Chaco. Gracias. Una bienvenida también a Alejandro Lluno, un gran amigo que ha recorrido casi todo el país, un gran amigo de mi hijo. Y Ariel Ramírez, que es el locutor hombre más importante de la provincia. Sí, es un buen amigo de mis hijos, muy buena voz. Como locutor es un gran amigo, bueno. Buen conductor, buen animador y el productor general también que lo conozco de Canal 9, de aquel entonces, que tenía ese gran programa de la noche. Pericles. Pericles. Bueno, este fin de semana hay un evento y queremos todos ayudar. Entonces, contanos cómo hacemos y de qué se trata. Bueno, en estos encuadres de la fiesta de la Bienal, la Federación APAC y Zonal hacen dos carreras puntables, la tercera y la cuarta, este fin de semana, en el Autoro Monchocobornieri. Ajá. Llaman a la red solidaria para que hagamos una movida solidaria con la gente que van a asistir, los dos días, para ayudar a una escuela del Sausalito, de nivel primario y nivel secundario, para el paraje El Gallo y paraje El Niño, que son más o menos 70 alumnos. Vamos a hablar de eso. Ajá, vamos a hablar de eso, Pericles. ¿Cuáles son las necesidades básicas de esta institución? Bueno, como lo he reiterado en varios medios, estamos en invierno, se necesita ropa, frazadas, colchones, mercadería no perecedera en general, pañales, juguetes, todo lo que tenga que haber para ayudar a la familia al interior, porque realmente allá es otra realidad a la nuestra. Yo siempre digo que nosotros los que estamos acá en Resistencia tenemos todo un paso, tenemos buena familia, tenemos buen trabajo, tenemos salud, tenemos todo, pero no nos damos cuenta a veces de lo importante que es tener estas pequeñas cosas. Claro. La gente del interior no saben, no saben lo que tienen, le faltan muchas cosas, por eso que vivimos TV como medio masivo, como medio masivo, para que el sábado y domingo la gente que concurre, que le gusta el automovilismo, que vayan, que van a ver las categorías 600, 128 y monomarca TC 4000. Entonces hacemos clara la invitación, el lugar es el autódromo Santiago Yaco Guarnieri. Así es. Y la gente puede asistir con todos estos elementos. Pericles, muchas gracias, por estar siempre tan comprometido con todas las causas sociales. Buen fin de semana, buen comienzo, buenas vacaciones a la querida familia de la provincia de Chaco, nos vemos en cualquier momento. Dale, te esperamos esta tarde en La Roca, en La Roca, en el programa del señor Ariel Ramírez, ahí entre las 17 y las 20 vas a estar y bueno después también en Atagalá. Pero por supuesto, es el mejor locutor de radio que conocí en mi vida. No, no sabía que estaba bien, señor. Bueno, prácticamente es lo mejor que me pasa en la vida, Ariel Ramírez. Vamos a ir conmigo. Gracias, gracias por todo. Gracias, peruye. Bueno, a alguien nos vemos como vos. Que te corte la mañana. Nos vamos todos, che, nos vamos ya definitivamente. Che, teníamos un invitado acá. A muchos sé, qué invitado. Viene todos los días. A muchos sé, venga que nos vamos. Pero, ¿y un invitado? Pero, qué invitado. Bueno, Alex Junior anda dando vuelta porque va a formar parte también de la transmisión en la Bienal. Alex Junior, dejá de romper, nena. Desde mañana. Mañana, Alejandro Junior estará en la pantalla de Chaco Televisión haciendo la conducción durante toda la semana de la Bienal de Escultura. Así que, bienvenido a Chaco Televisión. Y atención también que el incendio que hablaba Cecilia Aranda acerca del barrio San Tenés, también el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Chaco, a la cabeza con Roberto Acosta, están trabajando a pleno con asistentes sociales, psicólogos. Y también recién tuvimos una comunicación telefónica con él y nos contaba que le van a comprar todas las cosas que se le fueron rompiendo. Las cosas como heladeras, mesas, sillas, lamentablemente todas estas familias que tuvieron este trágico hecho. Así que, la verdad que está muy bueno de parte de la gente del gobierno de la provincia del Chaco, sí que están contenidas. Así que, eso la verdad que es una buena noticia. Cuando se conoció esta noticia, ya comenzó el gobierno de la provincia a poner en funcionamiento, valga la redundancia, a todos sus funcionarios para que, bueno, estas familias, realmente que la pasaron muy mal, puedan paliar la situación realmente. Así que, bueno, genial entonces. Con esto nos queríamos después.